Muy bien, pues muy bienvenidas y muy bienvenidos sean todos ustedes a esta plática, reunión, charla más de esta asociación, de este grupo de Latinoamérica por tecnología segura, ocupados en reflexionar, en sembrar reflexiones sobre el uso de la tecnología en estos tiempos que va en aumento. Entonces, una manera de reflexionar sobre ello es compartir con ustedes una serie de pláticas sobre el tema. Entonces, para hoy tenemos a tres invitados muy especiales. Entonces, está Mercedes, Mercedes Cortés de México. Ella es químico, bacterióloga, parasitóloga del Instituto Politécnico Nacional de México, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el Seminario de Ciencias de la Complejidad. De la UNAM, del CRIUNAM y divulgadora de la ciencia. Por eso está aquí con nosotros, muy interesada en divulgar estas ideas y ponerlas al alcance de las personas. Y es colaboradora de la revista MedLab. Ella va a iniciar con nosotros. Enseguida estará Guillermo de Faiz, de Argentina. Él es ingeniero en electrónica y maestro en ciencias en telecomunicación y sistemas. Sistemas en telecomunicaciones y entre otras cosas de tantas que hace Guillermo. Y Rafael Cándido de Brasil es técnico eléctrico, ingeniero químico y programador y editor de la revista Astronova. También entre otras cosas que hace. Y bien, para iniciar, siéntese, póngase cómodo, relájese y vamos a escuchar a nuestra primera expositora, Mercedes. Adelante Mercedes, bienvenida. Pues me da un gusto y para mí es un honor compartir algunas aproximaciones a este complejo problema de los avances tecnológicos digitales. Entonces, en el marco de la tecnología, no se están viendo las imágenes. En el marco de la tecnología, de la apropiación del espacio, de la apropiación del cielo por los avances tecnocientíficos, yo estaré participando con los satélites del científico G en relación al Internet del espacio. Esta imagen corresponde al enjambre de satélites que va a rodear la Tierra, nada más por una de las compañías importantes de estos tiempos. La que sigue, la próxima. Una pequeña introducción. El 5G y el Internet de las Cosas va a producir el Internet desde el espacio. El despliegue de la quinta generación de telefonía inalámbrica, o 5G, es la base del Internet de las Cosas. Implica en su infraestructura terrestre un millón de pequeñas y poderosas antenas por kilómetro cuadrado en la Unión Europea. Y su infraestructura espacial, el lanzamiento a la ionósfera de unos 55 mil satélites, cuya sola presencia está alterando ya el delicado equilibrio eléctrico de las capas atmosféricas de la Tierra. Cuando empiezan a funcionar estos satélites, emitiendo elevados niveles de radiación electromagnética, el efecto sobre los seres vivos, que son organismos bioelectromagnéticos, será considerablemente nocivo. Para este nuevo y complejo sistema del 5G, ya operando, no existe ninguna prueba de seguridad. Funciona con las anteriores generaciones de telefonía inalámbrica, 2G, 3G, 4G y 4.5G, de las que se ha demostrado sus efectos biológicos y daños a la salud en humanos y medio ambiente. Con el 5G y el Internet de las Cosas se utilizarán las ondas milimétricas más energéticas que en investigaciones de laboratorios se han evidenciado efectos nocivos en los seres vivos. La complejidad de la operación del 5G y el Internet de las Cosas es tal que en 2019 el Parlamento Europeo informó que actualmente no es posible simular o medir con precisión las emisiones del 5G Internet de las Cosas en el mundo real, además de que la normatividad internacional de la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes, en el del año 2020, solo propone mediciones individuales de laboratorio y no del funcionamiento complejo del sistema total en operación de todos los dispositivos radiantes del 5G Internet de las Cosas simultáneamente. La próxima, por favor. Yo haré mucho hincapié en la importancia de la vida y las radiaciones electromagnéticas naturales. La vida surge en un proceso de evolución de miles de millones de años y se mantiene por las radiaciones electromagnéticas naturales provenientes del Sol y de los campos magnéticos y eléctricos de la Tierra. La fotosíntesis, uno de los fundamentos de la vida de la Tierra, se realiza gracias a las radiaciones electromagnéticas del Sol. En el ciclo solar de aproximadamente 11 años, se producen cambios en la actividad solar. Si son del orden del 20%, se originan elevadas tasas de efectos en la salud animal y humana, como enfermedades nerviosas y psíquicas, crisis de hipertensión, ataques cardíacos, accidentes cerebrales y mortalidad. La próxima, por favor. La ionósfera forma parte de las capas superiores de la atmósfera. Se encuentra permanentemente ionizada y se localiza a unos 90 a 500 kilómetros o más sobre la superficie de la Tierra. Y es un campo eléctrico estático. Y en el verano tiene 130 volt por metro y en el invierno 270 volt por metro. Y una densidad de potencia muy, muy baja a la que están acostumbrados todos los seres vivos en la Tierra. La que sigue, por favor. Es importante considerar entonces el circuito eléctrico que es la base de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra se mantiene mediante un circuito eléctrico impulsado por calor y cargas eléctricas irradiadas desde el Sol y a través de la atmósfera llegan hasta la superficie de la Tierra. Las cargas eléctricas también son irradiadas hacia la atmósfera desde la superficie de la Tierra. La vida en la Tierra depende de este circuito eléctrico. La radiación del Sol interactúa con el circuito eléctrico, da forma a los sistemas meteorológicos y es absorbida por todos los seres vivos. Proporciona la energía a los alimentos. Otros efectos son los relámpagos y la precipitación pluvial. Todas las formas de vida están finamente sintonizadas y adaptadas a este beneficioso circuito eléctrico. La vida en la Tierra está estrechamente relacionada con las variaciones electromagnéticas en la intensidad del campo magnético de la Tierra, así como con el enorme impacto de las tormentas solares. La próxima. Entonces es, puntualizando, la ionósfera está formada por gases que la conforman como el nitrógeno, oxígeno, argón y bióxido de carbono se ionizan por los efectos de los rayos X y las partículas energéticas de la radiación solar. Una corriente de electricidad fluye permanentemente hacia la Tierra y de la Tierra hacia arriba. Y se pueden observar las tormentas eléctricas en donde se producen un millón de rayos por hora alrededor de todo el planeta, manteniendo el equilibrio eléctrico de la Tierra. La ionósfera se modifica por las emisiones electromagnéticas artificiales, como es el caso de las radiaciones de radiofrecuencia, de las telecomunicaciones emitidas desde la superficie terrestre. Las variaciones del campo magnético terrestre también modifican la ionósfera. La próxima. Una capa muy importante más externa es la magnetósfera. La magnetósfera es el campo magnético de la Tierra que regula el comportamiento de las partículas cargadas en el espacio cerca de la Tierra y protege al planeta del viento solar. Las explosiones en el Sol pueden cargar la magnetósfera con energía, generando tormentas magnéticas que afectan a los seres vivos y a los satélites, las comunicaciones y los sistemas de transmisión de electricidad en la Tierra. Entonces, el campo magnético o geomagnético, al igual que el campo eléctrico, también es estático. No cambia su polaridad o solo lo hace muy lentamente. Y su frecuencia es de cero hercios o casi cero hercios. Entonces, la magnetósfera es una capa protectora y que permite la vida, como todas las demás capas, como la conocemos en la Tierra. La próxima, por favor. Hay un fenómeno muy importante que es la precipitación energética de electrones y el viento solar. La radiación de las tormentas solares hace que la ionósfera precipite electrones que luego caen como precipitación de electrones o lluvia de electrones o también se denomina precipitación energética de electrones hacia abajo en la parte superior de las capas de la atmósfera. Se ha demostrado que esto conduce a una mayor formación de compuestos de óxido de nitrógeno que dañan la capa de ozono y, en particular, cerca de los polos. Las radiaciones electromagnéticas artificiales, entonces, afectan la ionósfera y la magnetósfera. La radiación de las comunicaciones inalámbricas, las torres de transmisión de radio y las redes eléctricas de alta tensión también desencadenan la precipitación energética de electrones que aumentan la temperatura y contribuyen al cambio climático. Las comunicaciones submarinas militares utilizan la ionósfera y la magnetósfera para transmitir señales precisamente por su capacidad de ser modificadas para transportar señales de muy baja frecuencia alrededor del mundo. Al hacerlo, afectan a las partículas de la ionósfera y la magnetósfera de la misma manera como lo hacen los rayos solares, creando precipitaciones energéticas electrónicas. Este fenómeno ha sido verificado por varios experimentos militares que han medido el aumento de la precipitación energética de electrones por las transmisiones de frecuencia extremadamente bajas. La que sigue, por favor. Aquí sería más o menos lo mismo. Fue la NASA que en 2017 dio a conocer una burbuja alrededor de la magnetósfera que según esto nos protege al planeta de los posibles tiempos espaciales de las llamaradas solares o de las eyecciones del sol. Es interesante considerar que el borde exterior de la burbuja artificial se alimenta casi, se alinea casi exactamente con el borde interno de los cinturones de Van Halen del campo de la magnetósfera. Y según los datos de los satélites, el borde interior de los cinturones está mucho más lejos de la Tierra ahora que en los años 60 cuando los seres humanos enviaron menos transmisiones de frecuencias extremadamente bajas. Esto está hablando de la elevada cantidad de radiación electromagnética de origen tecnológico a la que están expuestos todos los seres vivos. Y esto es muy importante porque las frecuencias extremadamente bajas van de 30 a 300 Hz y los sistemas biológicos tienen sus funciones de 0 a 300 Hz. La que sigue, por favor. Hay otra cuestión muy importante que es la resonancia de Schumann y las señales de control electromagnético de la vida. Los seres humanos, los animales, los insectos, las aves y otras formas de vida dependen de una variedad de pulsos electromagnéticos que ocurren naturalmente en nuestro entorno. Todas las formas de vida también crean incluso pulsos más débiles que se utilizan para coordinar funciones vitales para la navegación, la comunicación y la orientación, que es el caso clarísimo de las abejas y algunas aves. Incluso las bacterias se comunican con señales eléctricas. Una frecuencia básica de la naturaleza es la conocida como frecuencia o resonancia de Schumann. Esta frecuencia de aproximadamente 7.8 Hz, así como sus armónicos, se origina a partir de enormes descargas eléctricas, relámpagos, ecos de ida y vuelta entre los rayos de la Tierra y la ionósfera. La resonancia de Schumann está relacionada con los cambios naturales irregulares del ciclo circadiano y los ritmos y variaciones estacionales en plantas y animales. Esta frecuencia es tan importante que se recrea artificialmente en las estaciones espaciales para mantener saludables a los astronautas y cosmonautas. Hay experimentos en donde algunas personas se han puesto en unos espacios en donde no se permite que llegue la resonancia de Schumann y su salud es notablemente alterada. Cuando los satélites emiten radiación electromagnética en o cerca de la ionósfera, esto necesariamente afectará la forma en que la ionósfera refleja las ondas electromagnéticas y por tanto también afectará la resonancia de Schumann sin que nadie pueda predecir exactamente cómo. Y podemos pensar en algunos daños que ya se han observado. La próxima, por favor. Entonces, la bioelectricidad es la base de la vida. Todos los campos eléctricos y magnéticos de las principales fuentes naturales antes mencionadas llegan a los organismos vivos e interaccionan con ellos, pues los seres vivos, incluidos los humanos, son seres eléctricos y electromagnéticos. La bioelectricidad es la base de toda la vida, mantiene la vida a través de una variedad de procesos, de iones o sustancias cargadas en todos los organismos vivos. Algunas actividades eléctricas oscilatorias del cuerpo humano son bastante conocidas, como la del corazón y las del cerebro, de las que puede hacerse el seguimiento con un electrocardiograma o un electroencefalograma, respectivamente. En todos los procesos de control y de regulación de los sistemas biológicos se han desarrollado evolutivamente ciertos controles eléctricos que se presentan a frecuencias extremadamente bajas de campos electromagnéticos naturales, donde los fenómenos electromagnéticos de cualquier origen naturales o artificiales juegan un papel significativo. La próxima, por favor. Entonces, tenemos que todos los dispositivos que emiten radiación electromagnética a los que están expuestos masivamente todos los organismos, desde los trenes eléctricos, el metro, los electrodomésticos y los electrónicos, y las frecuencias de radiofrecuencia y de microondas, los teléfonos celulares, los ondos de microondas, los radares, y actualmente las elevadas frecuencias del 5G y del internet de las cosas, que pueden llegar hasta 100 gigahertz y más. Un gigahertz es mil millones de ciclos por segundo. Siendo las radiaciones electromagnéticas no ionizantes naturales de cero hercios o cercano a cero, ¿es posible pensar que no haya efectos biológicos y o efectos adversos por la exposición de estas radiaciones de origen tecnológico? La que sigue, por favor. Entonces, la introducción creo que fue muy larga, pero a mí me parece que es fundamental, y eso yo lo revisé en los diferentes programas de biología en diferentes países, no hay una formación en donde se mencione que los seres vivos son seres bioelectromagnéticos. Entonces, el problema con los satélites del 5G y el internet de las cosas del espacio es que se piensa en lanzar a la ionósfera unos 55 mil satélites por muy diferentes compañías proporcionando 5G del espacio, cubriendo la Tierra con potentes rayos enfocados y dirigibles. Cada satélite emitirá frecuencias con una potencia radiada efectiva de 5 millones de vatios de las frecuencias de 10 a 80 GHz, que son muy fuertes. Millones de señales digitales moduladas, pulsadas o intermitentes, que son las más biológicamente nocivas y coherentes, como los rayos láser, llegarán a la superficie de la Tierra afectando la radiación directa, en donde las radiaciones emitidas por los satélites de 5G coinciden con las frecuencias más elevadas de la célula viva y su densidad de potencia y duración excederán significativamente en 10 o más órdenes de magnitud las dosis energéticas que inducen cambios en las células vivas. Las consecuencias adversas pueden ser cambios en las estructuras celulares y los procesos fisiológicos, cambios genéticos y alteración de las condiciones y comportamiento psicofisiológico. La próxima, por favor. Se alterará la magnetósfera, que ya de por sí está alterada por la radiación de las frecuencias extremadamente bajas de las líneas eléctricas de alta tensión de 50 o 60 Hz. Estas frecuencias se amplifican miles de veces en la magnetósfera, drenando electrones que llueven sobre la Tierra, modificando las propiedades eléctricas de la atmósfera. Esto puede cambiar los valores de las radiaciones electromagnéticas terrestres a las que están sintonizados todos los seres vivos. Y el circuito eléctrico global, la ionósfera, se puede comentar que la ionósfera se carga a un promedio de 300.000 voltios en todo momento y proporciona la energía para el circuito eléctrico global que fluye a través de todos los seres vivos. Los satélites 5G se ubicarán en la ionósfera y trabajarán con toda la potencia de su radiación. No se puede contaminar el circuito eléctrico global con millones de señales electrónicas moduladas de elevada potencia sin destruir la vida. Estos miles de satélites ubicados en la ionósfera amenazan la viabilidad de la vida en la Tierra. Esto dicho por diferentes autores que han estudiado esto. Pues no se puede poner toda la bibliografía, pero la podemos enviar a alguien que le interese. La próxima, por favor. Otros inconvenientes del despliegue del 5G es que hay interferencias con los sistemas de GPS denunciados por el Secretario de Defensa de Estados Unidos. La interferencia con el pronóstico del clima es una situación expuesta por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, no AA, y la NASA de Estados Unidos. Esto es importante porque las frecuencias del 5G interfieren con la frecuencia de 23.8 GHz usada en meteorología. El vapor del agua en la atmósfera emite una señal muy débil que es utilizada para monitorear la energía que irradia la Tierra a esta frecuencia. La frecuencia de 23.8 GHz se usa para medir vapor de agua, la de 36 a 37 GHz para la lluvia y 9, la de 50.2 a 50.4 GHz para la presión atmosférica y de 85, de 86 a 92 GHz para nubes y hielo. Frecuencias que están dentro del rango de trabajo del 5G que va de 24 a 100 GHz. La que sigue, por favor. Aquí, pues vamos a darle la palabra a Rafael porque aquí está lo de astronomía y la que él nos va a hablar y entonces la Unión Internacional de Astrólogos ya ha hecho quejas en este sentido. Bueno, entonces la que sigue, por favor. La normatividad que hay es que no hay reglas sobre el comportamiento adecuado de los enjambres de satélites a nivel mundial, ni del tráfico de estos satélites, ni de seguridad, ni morales, como dice un ingeniero de la NASA que trabaja en la compañía One Way, que está trabajando también para hacer estos satélites que los están enviando. Solo la obligación universal de no poner armas en órbita. Entonces, el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 consagra el principio de preservación del espacio ultraterrestre como patrimonio común de la humanidad. Prohíbe el estacionamiento de armas en el espacio ultraterrestre. Artículo 4º Y obliga a los estados partes a realizar todas sus actividades en el espacio ultraterrestre con el debido respeto a los intereses de todos los demás estados. También prohíbe el uso de armas nucleares, pero no fue firmado por Estados Unidos y Corea del Norte. Hace tiempo que se reconoció que la utilización de las armas en el espacio exterior para cualquier propósito, ya sea ofensivo o defensivo, contra cualquier espacio o cuerpo celeste o contra un objetivo terrestre, convertiría efectivamente los objetos espaciales en objetivos potenciales y convertiría el espacio exterior en una zona de conflicto potencial. El conflicto en el espacio es particularmente peligroso porque la causa de las anomalías no es tan clara. Las directrices de las Naciones Unidas para la Sostenibilidad a Largo Plazo de las actividades del espacio ultraterrestre de 2018 establece que los estados y los organismos intergubernamentales internacionales deberían tener en cuenta que la medida, en la medida en que sea factible, los riesgos para las personas, los bienes, la salud pública y el medio ambiente relacionados con el lanzamiento, el funcionamiento en órbita y reentrada de los objetos espaciales. Lo cual, esto es claramente que se ha hecho caso omiso a estas buenas recomendaciones no vinculatorias y las compañías están haciendo lo que a sus intereses económicos conviene. La que sigue, por favor. Es muy importante recordar que vamos a aumentar notablemente la basura espacial. Esta es una simulación de la Agencia Europea Espacial de 2019 y que nos comenta que existen unos 5.400 piezas de basura espacial de más de un metro de longitud, 34.000 de entre 10 centímetros y un metro, 900.000 entre 1 y 10 centímetros y más de 130 millones de piezas de desechos de entre un milímetro y un centímetro. El mayor riesgo son las explosiones causadas por la energía sobrante del combustible y las baterías a bordo de las naves espaciales. Preocupa también la cascada de colisión de los escombros espaciales porque son unos verdaderos proyectiles con una velocidad de 25.000 kilómetros por hora que podrían inutilizar la órbita de la Tierra durante muchas generaciones. Y algunos satélites funcionan con energía nuclear, lo que trae muchísimos problemas porque eso puede llegar a la Tierra. La que sigue, por favor. Una cosa que es fundamental es que las TICs y los centros de datos consumen mucha electricidad. En esta investigación de 2018, aquí ya se habla de la explosión del Internet y vamos a niveles elevadísimos y entonces se marca el Internet como un derecho. Sí hemos aprendido muchas cosas, es sumamente útil, pero el consumo de Internet es de energía eléctrica y de los sistemas de datos de la nube, que la nube en realidad ya es pequeña, hay otros sistemas mucho más grandes. Esto tiene que tener límites, dicen los expertos en esto, al crecimiento de estas tecnologías por el elevado uso de energía eléctrica, de no ser así, la propia falta de energía eléctrica limitará las TICs. Y con el Internet de las cosas, bueno, en China ya se dieron cuenta que, como ya está operando ahí el 5G en algunas zonas, ya se dieron cuenta que el gasto de energía eléctrica es elevadísimo y están viendo a ver cómo lo llevan. La que sigue, por favor. Entonces, hasta aquí yo terminaría, o ya lo pasaría. Uno de los efectos más importantes son las poblaciones y territorios sacrificados a nombre del progreso y la innovación tecnoscientífica electrónica. El aumento del extractivismo minero es ahora ya bastante fuerte y con el Internet de las cosas y el 5G, la extracción de muchos elementos químicos tiene procesos costosos, requieren mucho tiempo, generan importantes impactos ambientales, son altamente intensivos en energía, la minería es altamente intensiva en energía y con elevado potencial de calentamiento global en su extracción, refinado, transporte, fabricación del producto y su eliminación, pues necesitan energía fósil en todo su ciclo de vida, todos y cada uno de los minerales o elementos químicos que se utilizan. Y son poblaciones y territorios de sacrificio por la destrucción del medio ambiente, el despojo, el trabajo infantil, las guerras por la propiedad de los derechos mineros, etcétera, y por los efectos nocivos a las poblaciones debido a la contaminación del agua, del suelo y del aire. Entonces, pues no sé cómo vamos de tiempo. Si paso rápidamente esto, uno de los elementos que es así bastante importante para estas tecnologías es el litio, el 80% del litio al nivel mundial se produce en el triángulo de litio de Chile, Bolivia y Argentina. Y algunas zonas son sagradas, los pueblos originarios, hay conflictos sociales y devastación ambiental. Se aplica el litio en las baterías recargables y en las baterías de coches eléctricos. Entonces, es una cosa muy fuerte porque en los salares de Acatama, entonces, tenemos, son zonas sagradas y en Sudamérica está aquí al fondo, a la derecha, la presa de El Mauro es la presa más contaminante de América Latina donde llegan todos los desechos de estos tres países. Entonces, eso, y esto es antes del 5G Internet de las Cosas. Entonces, pues a ver, vamos a ver. Ahora China también ha encontrado por ahí litio y México también, pero bueno, con estos resultados. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos el trango del litio, aquí está el salar y entonces son grandes cantidades de zonas que están siendo devastadas. La que sigue, por favor. Aquí el cobalto es una cosa muy importante que se utiliza para las pilas recargables de los teléfonos celulares y la República Democrática del Congo es el principal productor y nosotros vemos las condiciones de seguridad en las que trabajan aquí en este pozo donde está bajando un minero y el trabajo infantil es sumamente común. Unos 400 niños de Katanga y de los alrededores han abandonado la escuela y transportan, ordenan o lavan los minerales. Y entonces esto es un problema muy serio porque la contaminación es muy grande, los trabajadores están muy enfermos, hay una gran morbilidad y mortalidad por la inhalación de los polvos que les llega a los alimentos y por el agua contaminada. La que sigue, por favor. Entonces, hay una cosa que es importantísimo, seguramente ustedes ya, está el debate en Estados Unidos y China por las tierras raras y a nivel mundial. Los lantánidos son minerales estratégicos en las tecnologías de vanguardia moderna por sus excelentes propiedades eléctricas, magnéticas, luminiscentes, catalíticas y ópticas. Entonces, se llaman tierras raras porque así se les llamó en el siglo XIX, pero en realidad todos son metales y son importantísimos y tienen una gran cantidad de aplicaciones para estas tecnologías. La que sigue, por favor. Y el principal productor de tierras raras es China y la minería de tierras raras ha provocado deslaves, ríos obstruidos, emergencias de contaminación ambiental e incluso accidentes y deslaves y desastres importantes que han causado gran daño a la seguridad y la salud de las personas y al medio ambiente ecológico, dijo el gobierno chino en 2003. Y veamos aquí esto. La que sigue, por favor. Entonces, la explotación y procesamiento de las tierras raras. Una tonelada de tierras raras produce alrededor de 9.000 a 12.000 metros cúbicos de gases ricos en polvo concentrado de ácido sulfúrico, dióxido de azufre, ácido sulfídrico, florídrico y más de 75.000 litros de agua acidificada. Se generan cerca de una tonelada de restos de radiactivos de torio, uranio y radio que se encuentran en el subsuelo mezclados con las tierras raras en función de la zona geológica. La presencia de estas impurezas radiactivas es ubicua y de baja concentración, constituyendo un problema en el refinado de las tierras raras. Los procesos para extraer las tierras raras del mineral y refinarlos en productos utilizables son extremadamente peligrosos y tóxicos. Por ejemplo, el cerio se extrae triturando mezclas minerales y disolviéndolos en ácido sulfúrico y nítrico y esto debe hacerse a gran escala industrial, lo que resulta en una gran cantidad de desechos venenosos como subproductos. Los materiales radiactivos y ácidos utilizados para extraer y procesar las tierras raras contaminan las fuentes de agua cerca de la mina, causando enfermedades en los seres humanos y animales que la consumen. Hay daño a los suelos aledaños, incapacitándolas para su producción agrícola y animal con gran impacto social dentro de las comunidades cercanas a las minas. Los cráteres creados en esta producción generan un gran impacto visual. La explotación se lleva a cabo en minas a cielo abierto y los polvos generados no pueden ser tratados ni controlados siendo expulsados directamente a la atmósfera, causando la intoxicación de plantas, animales y seres humanos expuestos a los mismos. La que sigue, por favor. Entonces, este es el lago tóxico. Aquí están las empresas trabajando en el refinado y hay todos estos desagües. Y este es el panorama de Mongolia interior en China, el principal productor de tierras raras en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, otro problema con toda la electrónica y que aumentará notablemente es la basura electrónica por la obsolescencia programada y es un gran negocio. El problema es que el reuso y reciclado es 10 veces más barato en China, India, Ghana y hasta en México, entre otros. Por ejemplo, hay 245 inmigrantes de 15 países en Ghana. Tienen aluminio, plomo, arsénico, vanadio, cromo y mercurio, entre otros metales en sangre, ya que las condiciones son pésimas para los trabajadores, sus familias y los alrededores. De los teléfonos celulares o móviles, que son los que más se desechan rápidamente con una vida media de dos años, solo se recuperan el oro, la plata, el cobre y el platino con 99% del valor de reciclado y representan el 13.2% del contenido del celular. Un celular en general puede tener 80 elementos químicos y 300 metales que están presentes en ese dispositivo. Los demás metales no tienen valor rentable de recuperación y estos están tirados en vertederos al cielo abierto contaminando todo. La que sigue, por favor. Pues, muchas gracias por su atención. Pues, a ver, ¿qué podemos comentar de esto? Le agradezco su... Gracias.